Eres un profesor de educación física con dos hermosos hijos vives tranquilo. Decires un día ir a un puesto de comida que podría salir mal. Dos tipos borrachos tiran cervezas, la dueña está molesta pero por miedo, no les dicen nada. Decires intervenir, les reclamas por el incidente, ellos te insultan y empiezas a forcejear con ellos y logras darle un golpe a uno. Cobardemente saca un cuchillo y te da varias apuñaladas hasta que... Felipe Ramón apuñalado en el cuello herida mortal. 18 de diciembre de 2020 Contexto. Felipe Ramón tenía 45 años, era profesor de educación física, estaba en un local de comida cuando ve a dos sujetos que no querían limpiar el vómito de uno de los sujetos. Las señoras no le decían nada porque estaban borrachos y les tenían miedo. Después Felipe le reclama el incidente de la cerveza, en eso el sujeto de negro lo empieza a insultar, empiezan los empujones. Cuando estaba forcejeando el tipo de negro saca un cuchillo, Felipe se cubre pero recibe varias apuñaladas, una que fue directo al cuello cortándolo fatal para Felipe que se queda parado y empieza a caer sangrando del cuello hasta que cae en unas mesas agonizando. Los agresores solo lo ven agarran sus cosas y se van cobardemente.